¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podrán ver aquí contamos con el mismo jack Ok, vamos a ponerlo a un lado Y aquí contamos con el USB a micro USB Es el mismo que se utilizó en la bocina pasada Que era contra agua y contra caídas Como podrán ver aquí tenemos la misma bocina Este mismo dock Obviamente el dock cuenta con Bluetooth Y no tiene que estar conectado a alguna conexión Entonces te lo puedes llevar a todos lados Sin embargo yo recomiendo A mi me gusta bastante este diseño Como para tenerlo en el escritorio Aquí tenemos la misma marca Kamashi Contamos con la bocina con la parte de enfrente Este teclado, este panel es un panel touch Como podrás ver todo esto es touch Lo cual le da un diseño bastante bonito Aquí tenemos este LED que va a estar parpadeando Por la parte de abajo juntamos con un poco de información Como por ejemplo que cuenta con 2600 mAh Por lo tanto no es la bocina más potente Cuando se trata de carga Pero te puedes salvar de algún apuro Por esta parte contamos con el puerto auxiliar Puerto USB Y por supuesto puerto micro USB Donde vamos a estar cargando la bocina Como podrán ver la bocina se maneja muy buenos tamaños Por lo tanto no va a haber ningún problema Con compatibilidad de tamaño para tu teléfono Y cuando se trata del grosor Tampoco tienes que preocuparte Por ejemplo el LG G3 Que cuenta con esta batería de 6000 mAh Cabe bastante bien dentro de la bocina Y cuando se tratan de tablets pequeñas Como en este caso el iPad mini Tampoco será ningún problema Sin embargo es importante saber Que si vas a querer estar cargando tu dispositivo Es necesario que esté conectada la bocina La batería de la bocina más que nada Esos 2600 mAh son para reproducir música Por lo tanto te debe dar unas 2 a 3 horas de reproducción Sin ningún problema Y bueno amigos pues hagamos la prueba Tomando en cuenta que efectivamente La cámara si está ligeramente cerca A la misma bocina Pero créanme que el resultado de todas maneras Lo van a poder ver Sin duda es una bocina que está fuerte Para su pequeño tamaño Mucho más fuerte que la bocina anterior Dado que esta se dedica más a la bocina No tanto a otras utilidades Pero bueno primero que nada Hay que ver bien el panel Aquí contamos con la luz Que te va a estar señalando Si está prendida o apagada Contamos con el botón de encendido Aquí contamos con estos botones Que están partidos en dos Contamos con el botón de retroceder Al igual que el botón de volumen menos Y de igual manera aquí contamos con el botón de pausa O play Y aquí contamos con el botón de canción siguiente Al igual que volumen más Me gustaría hacer mención que Dado que aquí cuenta con una especie de goma Para que no se esté derrapando el teléfono Para que el teléfono esté fijo Se va a poder manchar muy fácilmente Manchar me refiero más que nada Que va a traer al polvo muy fácilmente Por lo tanto si se va a tener que estar en constante Limpieza pero bueno Más que nada cuando tengo cinco lámparas Apuntando al mismo producto Cualquier movimiento de polvo se va a ver Ahora bueno vamos a continuar con la demostración Vamos a colocar el dispositivo por aquí Ya lo subí al máximo al volumen del teléfono Ahora subamosle la bocina Más que nada Como podrán ver la bocina sin duda Cumple su trabajo de bocina Y tiene un volumen bastante claro Los bajos son sin dudamente notorios Ahora debes de tener cuidado donde la pones Porque si va a estar vibrando constantemente Dependiendo del tipo de música que escojas Sin nada más que decir Yo soy José Ramos del canal de José H.TV Voy a escuchar un poco de música Los enlaces como siempre del artículo Va a estar en la descripción Al igual que del Facebook y redes sociales De la misma marca Kamashi Dado que están haciendo bastantes promociones últimamente Con esto me despido y te haces un excelente día Gracias Gracias